¿Cómo se forman un millón de colombianos? Tenemos los bootcamps o grupos de talento tech en todas las capitales, hoy tenemos en cuatro pero estamos licitando, en julio empezamos en todas las capitales para formar 150 mil colombianos en cuatro meses en inmersión en tecnología, tenemos 350 mil cupos gratuitos para todos ustedes, muchos de ellos en inteligencia artificial. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley al Congreso para volvernos en productor de datos y pasar de ser un país consumidor en tecnología a productor en tecnología. De hecho uno de los grandes problemas que tenemos con la inteligencia artificial es que Colombia no construye América Latina, no tiene large language models, que son los modelos fundamentales de la inteligencia artificial. Estamos creando dos grandes centros de producción de inteligencia artificial, uno en Zipaquira, uno en Bogotá, estamos invirtiendo más de 100 millones de dólares, estamos construyendo 70 centros de formación en todo el país en inteligencia artificial, otros 100 millones de dólares, casi 300 millones de dólares, estamos invirtiendo este año en solo infraestructura. Colombia fue condecorado y galanurado por las Naciones Unidas en Suiza, como uno de los países que mejor está haciendo la tarea para convertirse en líder de inteligencia artificial. Este gobierno, este ministerio está trabajando fuertemente en que Colombia se convierta en un líder para que aprovechemos las ventajas, como lo dije, de la inteligencia artificial y mitiguemos los problemas que tenemos. Ministerio TIC